Difícil tarea para ellos, Bernardo Carrasco de Concepción y el que tiene la pelota, Palermo Contreras de Curico, el que está en el círculo del rectángulo. Aliento para Osorno cuando ya se va a dar comienzo a este partido definitorio. Añorén para López. De acuerdo a la reglamentación de este campeonato nacional, no pueden actuar más que dos extranjeros en cancha. Ese es Garland. La salida para Mazula. Mazula. En el rebote está López, buen reverso. Se lleva López, el balón, López. No pudo herrer a Dubois en el rebote. El manotazo de Elvin, la salida para Vergara. Habilitado para Añorén, queda solo Johnson. Ahí está el norteamericano Johnson. No pudo igualar el marcador. 38 a 37, ventaja para Osorno. Narea que busca. Añorén. Muy buena asistencia de Narea en un pase largo que metió abajo del sexto. Córdoba, tres puntos en ventaja. Luchó mucho y arduamente esa pelota Santiago, hasta que convirtió el gol Córdoba. 10 segundos, va a haber un lanzamiento solamente del ataque de Santiago. Ahí está Mazula, para Maz, hay falta. Hay falta de Maz, el número 14. Me da la impresión que no va a haber ningún lanzamiento. Lo hubo ya. Ahí está Narea lanzando. Termina el primer tiempo. Ha terminado el primer tiempo. Se va a iniciar ya la segunda fracción, el segundo tiempo. Continúa el relato de Ignacio Hernández. Y aprovechando estas imágenes del comienzo del segundo tiempo, digamos que Garland señaló 21 puntos. Herrera, 9. Mazula, 7. Más, 2. Y Córdoba, 6. En el equipo de Santiago para los 45 puntos. En el cuadro dueño de casa, Johnson, 11. Hall, 2. Elvin, 10. Añorén, 8. Vergara, 2. Gallardo, 6. Y López, 6. Para sus 45 puntos. 51 a 48 el marcador. Gallardo, presencia de Pardo. Le va a marcar Herrera. Pardo combinó con Eñorén. Este para Hall. Se pierde, se doble. Ahora insisto. 4 puntos. Hall en el partido. La salida para Garland. Le va a marcar Johnson. La sacó Johnson. El quiebre que busca Hall. Le marca más. Hall. Dos espectaculares acciones. 89 Santiago. 20 puntos. Manuel Herrera. Vergara. Bueno, está metiendo un autogol ahí Vergara. Quiero aclarar una cosa. Genial la intervención de Santos Vargas. Obliga a 5 minutos adicionales. Osor no quiere ganar. El partido está empatado. La jugada que le ordenó al jugador, como se llama Vergara, puede entrar a los gananes del básquetbol chileno. Una decisión sumamente extraña. Pero que es válida. Porque a Osor no le interesa ganar por 8 puntos. Y para poder hacerlo, necesita 5 minutos adicionales. 50 segundos. Hall para Enrique. Otra vez Hall. Vergara, Hall. Van a buscar el lanzamiento cómodo. En el rebote Mazula. La salida para Garland. Herrera. Presiona el equipo de Osorno. Se equivoca Herrera. Se la regala Hall. Restan 25 segundos. Hall para Vergara. Vergara para Johnson. Johnson. Ahí está la diferencia que no le sirve a Santiago. Herrera. 7 puntos. 102 a 95. Restan 6 segundos. Herrera. Para Córdoba. Mazula. ¡Mazula! Terminó igualado. Este segundo partido. 102 a 95. Autogol. Autodoble en realidad. Quién sabe cómo se le puede decir a una situación como esa. Insólita. Increíble. Pero era la única manera de llegar al tiempo extra y conseguir los 7 puntos de diferencia que catapultaban a Osorno a un tercer partido de definición ante Santiago. Fue el técnico quien dio la orden. El técnico de Osorno. Y la rareza como vimos les dio resultados. Sin embargo, la final jugada ante Alcahuano la ganó Santiago 96-89.